Ante la ausencia de las grandes ligas, el mundo de la pelota ha dirigido sus miradas hacia el continente asiático, ya que sus ligas son las únicas con actividad. Hace algunos días, la CPBL de Taiwán se convirtió en la primera liga profesional en iniciar su temporada 2020. Pero ahora es tiempo de la Liga de la Organización Coreana de Béisbol, la cual abre el telón este martes, por lo que aquí te dejamos una pequeña guía para que conozcas más acerca de este circuito. La liga es organizada por la KBO, Korean Baseball Organization. Fundada en 1982 y con el objetivo de profesionalizar el béisbol en Corea, a donde llegó en 1905 gracias a misioneros estadounidenses. En su primera temporada contó con la participación de seis equipos, los cuales pertenecían a grandes conglomerados de la industria del país, por lo que los equipos se conocen con el nombre de las empresas o patrocinadores y su continuidad depende directamente de ellas. Las franquicias suelen estar ubicadas en grandes núcleos urbanos, más que en una ciudad concreta. Los primeros equipos de la liga fueron los Samsung Lions, los OV Bears, los High Tide Tigers, los NBC Blue Dragons, los Lotte Giants y los Sammy Superstars. El primer juego en la historia del circuito se realizó el 27 de marzo de 1982, entre los NBC Blue Dragons y los Samsung Lions. El equipo que alzó el campeonato en la primera temporada del circuito fueron los OV Bears. En la actualidad son 10 los equipos que componen la liga coreana. Los Doe San Bears, los Kia Tigers, los Hanwha Eagles, los Kiwoon Heroes, los KT Wiz, los LG Twins, los NC Dinos, los SK Wildburns, los Samsung Lions y los Lotte Giants, siendo estos dos últimos los que se mantienen desde la fundación de la liga. La liga KBO se disputa de abril a septiembre. Cada equipo juega un total de 144 duelos, enfrentándose cada uno contra un mismo rival 16 ocasiones durante toda la temporada. Si hay empate una vez que han jugado 9 entradas, cabe la posibilidad de que se disputen hasta 3 adicionales y una vez que se hayan disputado 12 entradas, se da por terminado el encuentro con empate. A mediados de julio se celebra el juego de estrellas, en el que los jugadores se dividen en dos equipos, Dream All Stars y GANU All Stars. A los play-offs califican los 5 primeros equipos del standing general. El líder está automáticamente clasificado a la serie final, mientras que el segundo lugar tiene su boleto asegurado en la semifinal. La serie por el comodín la disputan entre el quinto y el cuarto lugar. Este equipo comienza la miniserie con ventaja de 1-0, por lo que avanzaría la siguiente ronda con una victoria o un empate, mientras que el quinto lugar estaría obligado a ganar ambos duelos para clasificarse. La llamada serie de semi-play-offs la disputa el equipo comodín ante el tercer lugar general. El compromiso se disputa al mejor de 5 juegos y el ganador enfrenta en la semifinal al segundo lugar del standing. La serie por el título se conoce como la Korean Series y se disputa el mejor de 7 duelos. En materia de títulos, el líder histórico es el Kia Tigers con 11 trofeos, el último conseguido en 2017. Le siguen los Samsung Lions con 8 y los doceean Bears con 6. De los equipos actuales, los únicos que no han podido levantar el trofeo como campeón son los Kibun Heroes y los MC Dinos. Los actores monarcas de la KBO son los doceean Bears, quienes derrotaron en la serie por el título en 2019 a los Kibun Heroes por barrida. En cuanto a asistencia se refiere, el año récord para la liga fue en 2017, cuando 8.4 millones de personas acudieron a los diversos parques, con un promedio de 11.600 asistentes por juego. En 2019, la KBO registró 7.286.000 espectadores, siendo la liga del país que más aficionados llevó a los estadios, superando por mucho a los circuitos de fútbol, voleibol y básquetbol. A lo largo de su historia, la KBO ha sido refugio para algunos jugadores después de su paso por grandes ligas e inclusive para estrellas de Latinoamérica. Un total de 5 jugadores mexicanos que se han tomado su taza de café en las grandes ligas han participado en la liga coreana. Narciso Elvira fue el primero en 2002 y siguieron sus pasos Karim García, David Cortés, el pitcher Edgar González y Arnold León. Esta temporada, 30 jugadores extranjeros iniciarán en los rosters de los equipos, de los cuales 20 son lanzadores y 10 jugadores de posición. Entre los que se encuentra el mexicano Roberto Ramos, quien debutará en el circuito con los LG Twins. Tras 6 años de estadía en las sucursales de los Rockies de Colorado, La Liga planea jugar la temporada completa de 144 juegos, a menos que surja un nuevo brote de COVID-19. La Liga anunció que este año no habrá juego de estrellas y redujo la serie de semifinales y juego por el comodino. En un inicio no se permitirán aficionados en las tribunas. Además, los miembros de cada equipo deberán medirse la temperatura una vez al día y enviar la información a través de una aplicación móvil. Se requerirá que los jugadores y entrenadores se abstengan de tener contacto con las manos y escupir estará fuertemente sancionado por la Liga. La gente con permiso para asistir a los estadios tendrán que usar una máscara facial y una vez en el campo o en el banquillo, los jugadores, coaches y oficiales tendrán permiso de quitársela. El duelo inaugural de esta campaña lo protagonizarán los 12 Ambers que recibirán en casa a los LG Twins. Esperemos que esta pequeña guía te sirva un poco para conocer de la Liga Surcoreana y así puedas elegir a tu equipo favorito. Recuerda seguir la información de esta Liga y del béisbol a nivel mundial en nuestra página de internet www.643network.com y en todas nuestras redes sociales donde nos encuentras como arroba643network. Eso es todo por esta ocasión, mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video.